Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos, muy emocionados con estos primeros días de Huellas de un Tiempo Singular, primeros días que fueron marcando cómo los materiales realizados por chicos, chicas, jóvenes, en radio, en fotografía y en cine van generando esas miradas singulares que tienen los pibes de este tiempo. La verdad que venimos transitando estos días muy conmovidos porque cada material va brindando una mirada especial, una mirada de este tiempo particular, una mirada vacante frente a la pandemia. Porque en general les adultes hablamos de los pibes, pero no siempre los pibes tienen posibilidad de mostrar sus propias voces. Y acá en Huellas de un Tiempo Singular, esto es lo que se hace fiesta, esto es lo que amplificamos, eso es lo que genera este festival. Y hoy particularmente vamos a festejar, a celebrar uno de los eventos que para nosotros ha sido, ha marcado un poco los trabajos más interesantes que este año han venido dentro de Huellas. Se trata nada más y nada menos de Hacelo Foto. Hacelo Foto proyecto que ya hacíamos hace varios años, pero que ahora en este contexto en particular toma otra forma. Y que lo hemos coorganizado junto con la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina. Así que estamos acá junto a los compañeros que han coorganizado con Gabriela Rubinovich, Andrés Sávez, Ger y yo desde Medios en la Escuela, pero en este caso desde Árgra. Así que están acá Ezequiel Torres, Graciela Calabrese y Diego Sancede de Árgra, a quienes les doy una cálida bienvenida a este espacio. Y bueno, llegamos con ellos. Bienvenidos, compañeros. Buenas, buenas. Acá les contaba que venimos desde 2015 trabajando con Árgra en Hacelo Foto. En realidad esta es una gestión que hemos inaugurado juntes. No sé, Ezequiel un poco fue el cofundador del proyecto Hacelo Foto muy fuertemente desde Árgra. Por ahí, contanos un poquito cómo empezó aquello, si lo recordás y qué diferencia hay con este nuevo tiempo. Hola, buenas tardes ahí a todos. La verdad que, nada, ahí tomo lo que decías, David, un poco remontándonos a esos comienzos. La verdad que no pudo más que verlos de una manera muy humorosa. Y por ahí que estamos en el sentido demasiado, pero me parece que eso abrió esta esencia posible de hoy. Y bien, en ese momento también estábamos mucho más concentrados quizá en la formación y cómo desde la fotografía se podía trabajar con las pibes y las pibas. Y ahora ya estamos en cierta distancia, ¿no?, en el desarrollo del trabajo que tengo. No quiero dejar de ahí de recordar a mi compañero que fue el primer contacto con ustedes, que hizo este trabajo primario y original, que era el amigo y compañero Diego Parioli. Y, en verdad, nada, sí, también hemos tirado, ¿no?, como lo dijiste al principio, pensando también en esto, ¿no?, de cómo poder construir los sites, haciendo el trabajo común. El otro día, en la reunión que teníamos con Asi Virtual, que teníamos con Hugo y con Graciela, no podíamos dejar de comentar eso, ¿no? Qué bueno que era el trabajo que teníamos con ustedes, ¿no?, donde podíamos sentirnos que trabajábamos siendo totalmente respetados y cuidados de ustedes y a la vez creo que haciendo el tiempo, ¿no?, creo que trabajando así como en un nivel súper interesante de conexión, de grupo, y a la vez también de generación, de motor, de los días posterior, ¿no? La verdad que yo siempre no puedo dejar de decirles que no hay que hablar de una cosa específica, ¿no?, de... creo lo importante es poder conectar de ese nivel para que la capacidad tenga esta realidad, ¿no? Yo siento que es, con mi tiempo, es fundamental, ¿no?, y eso es lo que se ve también, y eso es lo que se ve en lo que se produce, en lo que se produce, en lo que se produce... Y a la vez también es una iniciativa, porque bueno, hay que poner, ¿no?, el cuerpo en el territorio, hay que estar ahí, la verdad, lograr que los pibes puedan sentirse en condiciones de expresarse, digo, ¿no?, pues, nada, está buenísimo. Sí, sí, realmente fue un trabajo interesantísimo. Por ahí estaría bueno contar lo que al principio planteamos por la convocatoria, porque hubo ahí toda una discusión acerca de si pedir fotos aisladas, o pedir ensayos fotográficos, series. En su momento hubo una consigna muy particular, que fue la de tres fotos. ¿Recordás un poco, Diego, aquello que se planteó? Porque mucho, me acuerdo de ese texto, lo elaboraste vos, de las preguntas, de lo que soñamos, ¿no?, en aquel momento. Sí, buenas tardes a todas, a todes, a todos. Muy contento de estar acá, un momento de celebración para mí, después de todo este año de trabajo. En relación a esto que preguntás, Debbie, de la convocatoria y de la serie de fotos, sí, yo entiendo que, digamos, venía trabajando a hacerlo fotos, convocando y pidiendo series de fotografías, y, bueno, el año pasado, que tuve la suerte de colaborar y participar en la edición de cinco años previos de trabajo, ahí me pareció ver que a veces las series no terminaban de tener sentido en sí mismas, y entonces, digo, conversamos un poco, así, sobre la posibilidad de la serie y la posibilidad de la fotografía única como forma de expresión. Finalmente, en la edición que hicimos, digo, elegimos por un lado series que están acompañadas por los audios de los alumnos, de las alumnas, de los alumnes, y hermosamente, y algunas incluidas en las ediciones como serie, y muchas solamente individuales de fotos, ahí armando estos recorridos visuales, estos recortes que hicimos, ¿no? Sí, porque en realidad, un poco para comentar esto, me parece que hay acá esta confluencia de la posibilidad de pedir fotografías, pero luego organizar materiales visuales de algún modo distintos a la exposición de fotografías clásicas, ¿no? Y entonces hubo que pensar cómo organizarlos en otro repertorio visual, sin perder esa sensibilidad tan especial del acercamiento a esa mirada de las pibes y las pibas. Para dar una idea, recibimos 525 fotos, digo, porque por ahí uno sabe la cantidad que hemos recibido. Muchísimas, muchísimas fotografías. ¿Cómo te resultaron estos materiales? Cuando los viste, de tu trabajo como fotógrafa, ¿qué advertís en ellos? ¿Qué te parecen? Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Primero, es un trabajo impresionante, porque nosotros tuvimos como acceso a esta última selección de fotos, pero hubo un trabajo enorme ahí de talleristas y de docentes, ¿no? Que fueron como acompañando la convocatoria y todo el material recibido, de los cuales nosotros sí recibimos 525 fotos. Pasan muchas cosas, ¿no? Cuando uno no tiene que trabajar con el material de otro. Y alguna de las primeras cosas que me fueron pasando, que me pareció maravilloso, es cuando ver fotos te dan ganas de hacer fotos. Eso como que a cada rato le pasa, ¿no? Eso es maravilloso. Y bueno, todos estos pibes y jóvenes transmitían eso con cada fotografía. Y rescato lo genuino de su hacer, que es algo que también, como fotógrafos más mayores, rescatamos de los jóvenes, ¿no? Que bueno, que también nos refrescan las miradas. Fue algo muy genuino, en una época muy delicada. La verdad que muy agradecidos nosotros de poder trabajar con este material, con esa intimidad, sobre todo se vio mucha intimidad, y muy comprometida esa intimidad, ¿no? Como que agradezco y rescato eso. Es un trabajo como que lo llevaron a cabo muy personalmente. Tengo muchas preguntas para cuando vengan y estén acá con nosotros conversando. Así que, bueno, agradecida a todos, a todos los que participaron, ¿no? A todos los que mandaron fotos, a todos los que están ahí participando de la charla también, siendo autores fotográficos. Autoras y autores. Sí, ahora, un poquito, van a venir justamente las pibes y vamos a poder hablar con ellos. Ezequiel, en tu experiencia, digamos, como fotógrafo y también en el archivo. ¿Cómo ves esta cuestión de la posibilidad de pensar estos registros de los pibes como memorias de su presente? Estás muteado. Eh, disculpen. Eh, para nosotros es fundamental ampliar el abanico de miradas y que haya un registro de eso, ¿no? Que haya un archivo de eso. Yo creo que es como algo que aquí en nuestro querido país sucede poco, entonces, que tenemos la obligación, ¿no? El poder, este tipo de trabajo, este tipo de registro, de documentación, de ver, y observar el presente que tengan nuestros niñes y nuestros adultos, es fundamental preservar y hacer mucha consulta como la mirada y poder pensarlo cuando tomemos distancia que creo que es hace fundamental la generación de todo tipo de documento, de mirada que pueda luego ser pensada y revisada para entender un poco más también en relación a todo esto que estamos viviendo, A la realidad y al mundo que nos toca vivir hoy. Yo, la verdad que no me puedo pensar que eso no puede ser de otra manera, que estos trabajos, estos documentos vayan al Archivo Nacional de la Memoria, creo que es lo que tiene que suceder siempre y espero que este sea el comienzo de ese destino, ¿no? Para todos los contenidos, para todo lo que se produzca en medios de escuela. La verdad me da también una gran alegría, ¿no? Que eso no va a ser así y que pueda ser recibido de esta manera y esto, nada, también pensando en todo lo que colaboró con nosotros, específicamente Natalia, la NETRIN, y la coordinadora del área para el archivo, ¿no? cuando pensábamos en la celofoto y en la posibilidad de que eso quede archivado y consulta, ¿no? Y creo ahí encontramos también otras formas de la misma sintonía que nosotros, ¿no? y cuando eso viene de una institución de un archivo nacional de la NETRIN, de las autoridades que pueden darnos una mano y aceptar que estos archivos puedan ir a, tengan este destino, la verdad, no podemos dejar pasar este momento. Sí, sí, la verdad que son realmente un testimonio, verdaderamente. y si tuviésemos que definir un poco desde la mirada de ustedes qué cuestiones traen estas fotografías, este registro, ¿qué dirían que predomina en esta colección de tantos instantes que les pibes fueron registrando? ¿Qué sienten? ¿Qué perciben? ¿Qué vieron ahí? No sé, yo el otro día no he menos conectado con los materiales que vive con Graciela para ser justo, pero lo que sí empecé a sentir en estos últimos días al volver a retomar la mirada es que más allá de las diferencias que puede haber en relación a las edades, a lo heterogéneo del conjunto, por otra parte, hay algo común, hay algo que está uniendo todo. Yo no termino de entender bien qué es, supongo que es el momento y también supongo que es la mirada muy amorosa que han tenido todos ustedes sobre los materiales y las agrupaciones y las continuidades que se han encontrado, pero a la vez también entiendo que las fotos pensadas como objetos, como documentos, hay una cosa común y hay desde una alegría a una tristeza común, que la mirada hay algo muy interesante, hay algo muy hondo. Buenísimo, sí, yo creo que hay algo de esto que vos planteás que se refleje, creo que lo vamos a poder ver seguramente en el material que se está poniéndose a circular y el de hoy a la noche en particular que en un ratito vamos a contar, que es un poco una trama de todas las fotos juntas, realmente me parece que hay algo que vuelve muy conmovedor, muy sensible. Si les parece, yo diría que le demos paso a los protagonistas, a quienes produjeron las fotos para poder hablar con ellos y después volvemos nosotros a conversar, ¿les parece bien? Entonces vamos, nos despedimos de Diego y de Ezequiel y Graciela, yo quería, y vuelvan en un ratito, así pueden entrar les chiques. Gracias. Y Graciela, vos estuviste bastante trabajando también con los materiales del nivel inicial, vos te imaginabas que vives de jardín de cinco años, habías tenido experiencia que podían sacar fotos, hacer ensayos fotográficos, ¿cómo viste ese material? Estás muteada lo único. Desmuteada. Perdón. Lo bien. Sí, en realidad confianza total para los niños de inicial, para mí son los primeros que tienen que empezar a hacer fotos y bueno, nosotros así como en la familia y todo, siempre les doy la cámara y algunos se asustan, ¿cómo le vas a dar la cámara? Bueno, ahora ya están acostumbrados, pero lo primero que hago es dar la cámara porque les encanta fotografiar y tienen una mirada increíble, ¿no? Y viendo los archivos de eso que han hecho sobrinas, sobrines, es hermoso lo que se encuentra. Y sobre todo porque nosotros como que somos imágenes, ¿no? Como que hay algo que soñamos en imágenes, recordamos en imágenes y hoy me preguntás a mí de mis cinco años, de mis cuatro años, de mis tres años y yo tengo un recuerdo, yo tengo el recuerdo de la foto, de ese recuerdo, ¿no? Entonces es como que nos queda muy grabada lo fotográfico y que ellos puedan tener la herramienta para fotografiar desde tan pequeños, me parece que es algo que los acompaña para la expresión y para poder desenvolverse y eso, es una comunicación con ellos mismos, la fotografía con ellos mismos y y con lo que quieran decir, todo a través de la fotografía, entonces se arma un volumen de imagen que es un tesoro realmente, ese presente contado por ellos mismos, ¿no? Se ven las fotografías, vean inicial, tenemos que agradecer la música que nos enviaron nuestros amigos músicos. Ahora que vas a hablar de los músicos, subí un poquito, escucha, se está escuchando un poco bajo, me dicen tu volumen, subílo un poquito así, hablamos con todos de los músicos que creo que han hecho un aporte magnífico, ¿no? Realmente. Contá, perdón, yo te interrumpí porque quería que subas un poquito el volumen. ¿Ahí está? ¿Ahí va? ¿Ahí va mejor? ¿Ahí va? Sí, mejor, dale. Bien, bueno, disculpen. No, todo bien. Bueno, hay, en realidad, también agradecer a reporteres que nos acompañaron desde el principio, así como Ezequiel mencionó a Diego Paruelo, también quiero mencionar a Victoria Gisual y a Emiliana Migueles también, que por cosas de la vida no pudieron estar en esta última etapa, pero han estado en el comienzo con todo su aporte y, bueno, con ustedes, Gaby, Andrés y vos, Debbie, se armó un grupo muy compacto y diverso a la vez que nos encantaría poder seguir trabajando juntes. Y, bueno, y los músicos también, quienes no pudieron participar desde la imagen, participaron haciendo música como Maximiliano Amena, socio también de Argra, Celeste Arias, desde la isla, buscaba wifi para poder mandarnos y ella compuso especialmente para inicial, con las fotos, compuso el tema. Así que, bueno, y, bueno, ya después de la edición, de la música del video de edición general, va a hablar Diego de compañero músico también. Sí, fueron varios y están en los créditos de cada uno de los materiales, están sus nombres porque es muy valioso el aporte que han hecho. Están ya jóvenes aquí, así que les vamos a dar entrada, los recibimos con muchas, muchas ganas. acá está Franco Trejo de la escuela autista, hola, ¿cómo te va? De tercer año está Nahuel, no sé si le gusta que le digan Leonardo, Nahuel, ¿qué te gusta? ¿cómo te gusta que te digan? Leonardo, Nahuel. Se no fue, se intimidó y se fue. Bueno, del curso de fotografía, el curso de fotografía entre los adultos está Victoria Goldstrom de la escuela, ha participado de manera como productora independiente, de quinto año, 17 años y Delfina Fernández, ahí volvió Leonardo Nahuel que yo le preguntaba ¿cómo te gusta que te llamen? ¿mejor? Leo está bien. Perfecto, buenísimo, bueno, buenísimo. Sí, en realidad básicamente los materiales fueron recibidos de dos maneras en todos los niveles de hacerlo foto, como presentados como institución educativa cuando las escuelas mediaron la propuesta e hicieron suya la convocatoria y en algunos casos como productores independientes, tanto Delfina como Victoria presentaron como productoras independientes, ¿verdad? Por sus propios medios, las fotos y tanto Leo como Franco presentaron por las instituciones en las que están, con la diferencia de que básicamente de ellos tres tenemos dentro de la producción del nivel secundario y en el caso de Leo tenemos producción del nivel de adultos y cursos de fotografía que para nosotros es como toda una novedad en esto. Leo, ¿cómo es esto de hacer un curso de fotografía en la escuela de adultos? ¿Cómo es la cosa? Contanos un poco. Muy bueno, buenos compañeros, una ampliación de mirada digamos en cuanto a la fotografía, muchas personalidades, la verdad que muy me encanta. ¿Y qué fue lo que te convocó de hacer la serie que hiciste? ¿Querés contarnos un poquito del trabajo que hiciste para hacer la foto y qué te motivó a hacerlo? Bueno, cuando la profesora me vino con la propuesta para presentar como estuve analizando qué fotos podría hacer y buscaba como en casa alguna relación que pueda haber acá en casa con el exterior, con todo este de la pandemia, el COVID y como que buscaba alguna similitud, algo que se asemeje y poder expresarlo en la fotografía. Una similitud de Cis. Entre la realidad. Ajá. ¿Y qué encontró? con el pasatiempo y se pueden ver las fotos, ¿no? Ahí, que aparecen. No, no las vemos ahora, las vamos a ver, esta es una pena, queríamos hacerlo, pero tenemos muchas restricciones técnicas, entonces, en realidad, decidimos hacer la conversación y después se van a ver las fotos. Hoy en el video hay parte de las fotos que van a estar integradas y hay otras que se van a ver cuando se muestre la serie en adultos la semana que viene. Ah, bueno, más o menos les cuento que, bueno, una fotografía era que estaba yo tocando la guitarra y en la TV que se ve es como una imagen que estarían como descontaminando y como que tienen casi la misma forma como si estuvieran obteniendo un objeto que yo la encontré como una semejante a una guitarra, digamos, que es lo que hago en mi pasatiempo o en mis tiempos libres. Después, en otra foto estoy como... Y ahora te quería comentar algo de lo que vio en tu serie. Me impactó mucho la complicidad que hay en tus fotos, en eso que estuviste buscando, como que está muy logrado eso. Como que se nota como que la fotografía es cómplice de esa búsqueda tuya que me pareció muy linda, muy lograda. Sí. Y me parece que en esta cuestión de ir buscando cuestiones entre la realidad y la pantalla, varios anduvieron por ahí trayectos viendo un poco los mundos propios. Delfina, ¿vos qué es lo que te motivó cuando hiciste tu serie de fotos? ¿Qué quisiste mostrar ahí? Quise mostrar básicamente lo cotidiano, por eso mi serie se llama Un Día Más, lo cotidiano de todos mis días y lo que siempre está, lo que nunca es como algo extravagante de un día, sino que se sigue repitiendo como en la cuarentena, que no hay como mucho nuevo, entonces quise mostrar eso. Por ejemplo, hay una foto de un primerísimo plano de una cebolla y es algo de todos los días, verduras y cosas así. Nada, eso. ¿Vos ya sacabas? Perdón, gracias. Hay un poder de abstracción enorme en tu serie y a la vez está como elvanada por esa luz cálida, ¿no? Contanos un poco cómo fue tu edición, cómo llegaste a condensar eso que querías decir en esas tres fotos. ¿Te costó elegir? ¿Tenías muchas fotos? ¿Fuiste directamente? Sí, sí. ¿Sí? Sí, tenía muchas fotos y fui eligiendo las que me parecían que tenían más relación entre todas y lo que me parecía que quedaba mejor con el título que me había planteado para sacar las fotos. Te planteaste primero el título y después fuiste... Claro, quería tener una idea fija y en base a eso ir eligiendo las fotos que iba tomando y eso. Hermosas, hermosas. Ahí se las recomiendo. El video de todo, acá cada uno tiene su particularidad, hermosas fotos. Sí, realmente son fotos, ahí están recibiendo mientras ustedes no los ven pero hay un montón de mensajes de felicitaciones de Delfín Hermosa, de las familias que la están viendo seguramente felicitaciones Vicky, ahí van mandando la gente que los está viendo así que seguramente después van a poder mirar esos saludos y demás. y en esta cuestión de la continuidad recién decía que de algún modo Delfina trató de mostrar que el tiempo de la cuarentena no es una ruptura sino una continuidad. En algún punto Victoria, vos con ese escenario de la intimidad ¿qué trataste de plantear ahí? Porque o sea, ¿era propio de la cuarentena o es algo que te pasaba más allá de este tiempo? Yo creo que ambas porque de repente tuvo que ver con todo esto del encierro y del pero porque fue también como un momento así re íntimo para mí que lo convertí en algo también bastante íntimo pero nada yo por ejemplo las fotos que presenté fueron tres y un texto una por ejemplo era una foto que saqué a la mañana de mi cama que fue ambas las tres fotos fueron fotos muy como que surgieron así en el momento y la de la cama por ejemplo yo creo que no hay foto más más show porque es mi cama a la mañana sin hacer como nada y fue como querer plasmar y como expresar de alguna forma todo lo íntimo por así decirlo si la pandemia es como un escenario que te metió como más para adentro como con esa intimidad y en cambio me parece que Franco de algún modo la serie es como más un reflejo de de esta cuestión de de lo distinto de la cuarentena es muy del aspo y de la pandemia ¿no? es como una serie donde la máscara bueno usaste blanco y negro por ahí estaría bueno ver qué te llevó a usar eso los tonos de grises la máscara el codo a codo ¿cómo decidiste eso? bueno la serie de imágenes que usé lo lo que vi para sacar las fotos ¿no? fue algo más simple y más concreto a lo que demostraría lo que estamos en pandemia la serie de blanco y negro que le puse fue mayormente porque tenía la idea de hacer unas fotos como en la calle pero no se pudo ¿no? y quería agregarle ese tono de blanco y negro como una calle desolada ¿no? pero después se me ocurrió ponerlo en las fotos que hice ahí así que mayormente por eso le puse las fotos ¿no? y nada todo fue como lo que quería mostrar era una versión simple por así decir de lo que es la pandemia ahora que tenía barbijos saludos con el codo y todo eso ¿no? eso fue la idea que tuve al momento de plasmarlo con la cámara bueno muchos hicieron con las fotos nos mandaron audios ¿no? que se pueden ver y escuchar en los videos en la muestra con los trabajos finales vos Franco en uno de tus audios ponés ¿no? sé que todo sigue en su lugar y a la vez no ¿cómo te funcionó la fotografía en este tiempo de pandemia de encierro como decía Victoria ¿no? ¿cómo me funcionó? me funcionó más bien para yo diría para recordar todo lo que sería desde que empezó desde no sé a principios de año ahora no me acuerdo pero todas esas series es como que me hizo recordar todo de vuelta desde el comienzo hasta el momento que la saqué ¿no? y los mandé sería como recordar todo desde el comienzo que antes de todo y como se fue desarrollando la situación y nada todos los meses que pasaron etc bien y el resto como que Dolfina Leo Victoria ¿cómo hacían fotos de antes? porque bueno como que hoy en día con el celu y todo ¿no? como que estamos registrando mucho todo el tiempo pero dedicarse a esta convocatoria en especial pudieron o sea ¿les resultó fácil? ¿cómo se lo tomaron cada uno? Bueno yo estudio hace siete años ocho años creo fotografía empecé en un taller y fui como haciendo así a no largo me enteré de la convocatoria a través de mi profesora de fotografía que me compartió y nada decidí anotarme y la verdad es que no me resultó para nada difícil ni nada por el estilo como que armé la serie seleccioné las fotos y nada eso un poco lo que hablábamos al comienzo de la charla de la convocatoria de todas las fotos que llegaron y que vimos hay muchas fotos desde la ventana y después también cuando se pudo empezar a salir a medida que iban pasando las fases y el asco y bueno hay maravillosas vistas de la ventana y la ventana desde la ventana es la primera foto de la historia de la fotografía ¿no? de Nicéforo Niepse hace doscientos años ¿no? como y pensando de hace doscientos años acá y la pandemia y todo lo que estamos atravesando muchos con mucho dolor toda esta esta crisis y esta situación que nos afectó como decía Victoria El Encierro Franco Delfina Leo ustedes pudieron salir de esa ventana y mirar para adentro y comprometerse y compenetrarse con estas series ¿no? así como Delfina la tenía Clara los demás como ¿quién quiere contar un poco cómo fue que armó su serie? si tenían varias si dudaron si les agarraba cada tanto que no podían hacer nada ¿les fue fácil editar la serie? había muchas fotos Leo me parece que quiere comentarlo sí bueno a mí mi idea bueno cuando empezó toda la pandemia quería como registrar un poco lo que pasaba en las calles todo pero se me complicó un día cuando quise viajar en colectivo y bueno como no era en especial me bajaron y medio como que ahí me tuve que limitar al momento de hacer fotos y no me quedó otra que buscar así fotografiar en casa digamos y ahí ya partiste con la idea esa y pudiste trabajar bien con eso sí se ve muy fuerte esta posición que tuvimos mucho en este tiempo de estar mirando pantallas y haciendo algo que la pantalla nos dice o sea aprender a cocinar desde lo que nos dicen en la pantalla hacer gimnasia este mundo este mundo de estas pantallas que bueno como que vos planteás que tiene similitudes con lo real ¿no? como vamos copiando pantalla y realidad uno a otro y de algún modo la foto es también una especie de lente que amplifica la mirada ¿no? que nos da la posibilidad de también de asomar o de construir esta esta nueva mirada yo pensaba Delfina en tu caso siendo alguien de 14 15 años ¿no? tenés algo así más o menos 14 ¿cómo qué significa para vos cuando qué sé yo cuando te asomas a esto de sacar fotos y y ves a partir de las fotos tu gato la cebolla ¿no? lo que mostrás en esa serie para mí es capturar y mostrar lo que lo que veo pero digamos capturarlo en un momento y poder a través de la fotografía expresarlo capturar y expresar decís sí está muy bien y y en ese sentido sentís que le le pregunto Delfina pero quien quiera puede hacer un gesto y responder ¿sienten que de algún modo la escuela cómo cómo toma este tipo de gestos como y de estas ganas artísticas que ustedes tienen sienten que que hay un lugar hay un diálogo en en las escuelas para para esto que les pasa de tener ganas de sacar fotos de de mirar desde ahí el mundo ¿lugar en qué sentido? si si sienten que de algún modo bueno vos por ejemplo estás en una escuela de arte ¿no? es una escuela artística en realidad ¿dónde vas? para el conservatorio de música claro de música de algún modo una escuela que que el arte está como en el centro pero sentís que estas ganas de fotografiar fluyen ahí en la escuela que lo trabajás con los compañeros que sí decís que sí sí yo nunca lo relacioné tanto con el colegio como que nunca se me hizo difícil esto de llevar las cosas al mismo tiempo o de un espacio y un lugar con el otro como que nunca chocaron por así decirlo con mis compañeros sí pero porque yo creo que son parte de mí y que nada que siempre son parte de todo lo que hago pero siempre eso sí eso como que a mí me ayuda y me ayudó siempre un montonazo pero pero nada nunca tuve nunca me vi nunca tuve este tema de que chocaban por así decirlo nada eso buenísimo Franco vos hablabas de los encuentros ¿no? en tu audio como como que cerrabas hablando de los encuentros como que estaba todo mal la pandemia pero estaban los encuentros y hubo muchos trabajos que que hablaban de eso ¿no? que gracias que estaban esos encuentros encuentros virtuales encuentros a través de las pantallas y en tu caso y en tu caso pudiste salir y fotografiarte con codo a codo ¿no? la fotografía de codo a codo esa de hecho la hice desde casa a ver a ver contanos ¿viste? todas las fotografías bueno creo que lo dije antes pero la motivación de la serie de codo a codo fue mayormente para representar nada lo que se me vino a la mente sería en verdad que fue eso representar la pandemia en el momento y en verdad bueno yo no voy a ningún tipo de arte arte no voy y tampoco hago ningún taller de fotografía pero sí me siento atraído por todo esto para me interesa cómo puedes plasmar en una imagen acciones sentimientos u otras cosas que quieras plasmar y depende de si querés plasmar justo eso o querés poner diferentes objetos para que la persona que ve la foto lo encuentre lo que vos querés demostrar ¿no? es algo que me interesa y pienso que nada que es muy interesante después nada con la serie fue eso que me quise plasmar la pandemia entonces me ocurrió esa idea de usar las fotos y también de agregar un poco lo que la idea de antes tenía antes lo de blanco y negro esas las tenía ya lo de blanco y negro lo tenías de antes vos ya sabías que querías fotografiar en blanco y negro claro fue una idea que la quise poner en las fotos de atrás tenía la idea de antes en otras fotos pero después la puse en esa no sé fue una idea medio espontánea y creen que este tiempo fue digamos mucho se habla en esta época de este tiempo del asco y demás como que los jóvenes están como mal con como cada vez peor muy traumatizados de ir a la escuela vieron que hay mucho discurso así bastante tremendo y hablando con mucha con mucho dramatismo de esta época ustedes lo vieron lo vivieron como un tiempo muy difícil para ustedes o como un tiempo de ciertas oportunidades como como sienten que están con este año tan singular vivido no sé quién quiere dale Franco avante bueno tendría que decir que al principio fue un poco complicado para adaptarse a lo que sería el sistema de las tareas depende de qué escuela ¿no? también algunas te mandan más tareas otras no pero yo creo que en mi caso sería un poco más difícil al principio pero fue uno que acostumbraron ya después las tareas eran bueno en mi caso no para las tareas o también para salir bueno eso para salir la verdad no era como afectaba mucho pero en mi caso más fue las tareas que había que hacer las reuniones y todo eso fue un poco complicado al principio pero nada después fue más rutina ¿no? más adaptarse a lo que sería el entorno y nada eso buenísimo bien ¿alguien más quiere contar cómo vivió este tiempo? yo lo sentí mucho como un suba y baja como un sí un suba y baja constante en lo personal me costó bastante me costó bastante acostumbrarme me costó bastante tranzo de todo pero nada la verdad es que dentro de todo estuve bien creo siendo que fue también como un momento para escucharme y conocerme un poco más que creo que lo hice y eso me parece súper importante y algo súper destacable de todo esto y todo lo que estuve armando personalmente y en cualquier sentido creo y como que nada con eso estuvo bueno como que toda la experiencia si me parece que es el momento ya que Victoria habló de conocerse más y demás de por ahí hacerle un pedido que gratis no así como hablábamos de la poesía de Franco vos tenés tu poema a mano Victoria que mandaste con el poema que mandaste con la serie vos lo tenés a mano querés leerlo así como y hacemos un cierre agradeciendo a través de ustedes a todos quienes están ahí del otro lado todos los productores de imágenes como fue la convocatoria de medios en la escuela a todos los fotógrafos gracias por participar y hacernos parte de este trabajo tan tan bueno tan importante e histórico como ustedes decían que nos traen este recuerdo de la pandemia así que bueno que también me parece que que vamos vamos a seguir hablando después que ustedes se vayan volvemos a charlar con Diego y con Ezequiel y con Graciela así les contamos lo que viene después la película el video colectivo que vamos a ver pero antes que se vayan estaba bueno tener este poema de Victoria que es el que acompaña la serie y que van a escuchar la semana que viene cuando esté en la serie un área digamos en la función que vamos a tener pero me parece que lo que muestra es que de algún modo la escuela pudo abrirse en este tiempo porque no solo la escuela se cerró sino la escuela también se abrió se abrió en este caso a partir de celofoto pudiendo extenderse a posibilitar que la voz de Victoria hablando de la intimidad pueda pueda venir hacia nosotros así que es maravilloso escucharla y en su voz como dijo Graciela todos aquellos que quisieron contar lo que les estaba pasando en este tiempo a través de sus fotografías así que por favor Victoria te escuchamos bueno gracias voy a leer gracias la profundidad de tus manos me desarman todo lo desconocido justo para crear todo lo que alguna vez he anhelado el alba y la ternura dignas de amar tan dulce y delicada como una cajita musical mantengo el recuerdo y me revuelco en eso cierro encierro me encierro transparencia conmigo misma estoy pero al mismo tiempo no la barra que atraviesa mi garganta y yo de repente siento que me atraganto todo lo que pienso todo lo que siento se hace presente íntimo amor hermoso sencillamente hermoso gracias bueno muchas gracias a ustedes por estar acá en este tiempo y por habernos entregado esas fotos tan maravillosas que van a seguir circulando nos despedimos de ustedes y vamos a dar posibilidad de que podamos cerrar este segmento con les fotógrafes con Diego y con Ezequiel para acompañarnos gracias por estar acá y de paso les contamos a todos que que están las fotografías las 525 fotos están en este momento en la Wix de Hacelo Foto o sea que más allá de las funciones ustedes pueden si ven en el site está linkeado con de Huellas de un Tiempo Singular con la Wix donde están todas las fotos que configuran el archivo del presente porque la verdad es que algunas van a estar en la muestra fue difícil la selección ¿no? para ver cuál es cuál es poner ¿te acordás cuánto tiempo nos llevó? no fue fácil no para nada no 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 pero bueno fue un trabajo muy bello fue muy lindo trabajar con con todo ese material ¿no? con todo ese cuerpo de 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 fotos así fotos impresionantes si yo creo que en parte fue difícil porque detrás estaban ellos o sea ahora que uno los ve acá está polenta estas ganas de decir en esas fotos si tuviésemos no es que eso era la potencia de las fotos o sea estaban ellos ahí estaban claro que sí y ese es el trabajo más difícil ¿no? ¿sí? de lo bello por lo que llega y transmite pero también ¿no? como eso es lo potente ¿y se quiere el Diego que le escucharon recién a les pibes? algo que ¿qué pensaron escuchándolas? están muteados Diego no sé quién empezó a hablar pero están muteados ambos ahí va ahí va no muy hermoso muy hermoso verlos a ellos y yo sentí así un enorme privilegio de digo participar de esto y y ver las fotos ¿no? a medida que fuimos viendo las fotos algo que destacaba Graciela hace un rato como la enorme intimidad que transmiten estas fotos la enorme sensibilidad también es algo de una belleza muy grande yo digo me sentí que me que estas imágenes me como si las hubiese hecho yo de alguna manera o me traían muchos momentos vividos en este tiempo tan tan extraño me sentí menos solo viendo las fotos de alguna manera así que muy 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 agradecido su mirada también de todo es de una transparencia ¿no? de una claridad nos trae algo así como muy cerca ¿no? muy 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 profundo muy 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 de lo profundo así que es bueno esto muy muy bello ¿no? ahí recién decía Delfina capturar y expresar y bueno ahora digo compartir las fotos es parte de esto de de expresarlas ¿no? de darle ahí lugar para para compartir y los que todos puedan verlas y sentirlas y una una cosa más que todo el tiempo ronda es como la potencia de este trabajo enormemente colectivo ¿no? de tanta de tantos tantas este implicados en este en este laburo de los estudiantes los chicos las chicas los docentes les docentes maestras maestros no no son tres los coordinadores todos ¿no? pero así como mucha mucho espíritu convocado y eso tiene una potencia bueno enorme y ya la seguiremos viendo ¿no? porque también como el abordaje fue como bueno rápido también fue muchos meses de trabajo pero bueno eso sí y me parece que un poco el desafío está siendo cómo cómo plasmar este esto colectivo también en en piezas en producciones colectivas por ahí podríamos contarles algo de del libro que que venimos como como teniendo entre manos no sé si quieren contarles y después nos quedan unos minutos para contar lo que vamos a estrenar ahora en un ratito ¿quieren contar un poquito del libro y de lo que vamos a ver? sigo contando un poquito sí bueno una maravilla que tenemos entre manos acá bueno tenemos un librito entre manos que es digamos condensa el trabajo de hacer los fotos de cinco años de trabajo y bueno es una una maravilla que está por entrar a imprenta esto el trabajo esto mismo que decimos todo este trabajo es previo digo también por eso este de de este año tiene esta potencia también por todo este recorrido previo pero bueno editamos un libro que próximamente si Dios quiere entrar a imprenta y necesitamos ahí amigues compañeros que quieran adquirirlo para poder entrar a imprenta porque vamos a hacer una impresión digital y la forma de imprimirlo es este digo juntando ahí voluntades pasamos al chivo un chivo y todo en fin y sí la verdad que que hay como un compromiso conjunto no sé es como que hoy sentimos que 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 estamos juntes Argra y nosotros pensando cómo es el lugar a a esta mirada tan rica tan sensible y tan sensible de los pibes y ahora vamos a ver algo especial no sé quién tiene ganas de anunciar lo que vamos a ver en un ratito bueno una cosa que ahí se me ocurría ahora antes de presentarlo es que esta es una edición que tiene unas 90 fotos y digo quedaron no quedaron afuera en realidad porque están en otras ediciones y como vos decías en el Wix y van a ir al Archivo Nacional de la Memoria todas las fotografías esta es una edición hecha en un momento y en un estado y bueno son 90 fotos que condensan de alguna manera todas las miradas y todos los sentires que recibimos digo a veces ahora me tenía la sensación de injusticia hace poco esta tarde volví a ver todo el material y bueno hay montones de fotos bellísimas que están afuera de esta edición esta edición es hoy y mañana vamos a hacer otras ediciones sí pero bueno Juro tuvo la enorme tarea y tuvo las ganas de entramar en 98 fotos una mirada colectiva y creo que lo que vamos a ver ahora por lo menos a mí cada vez que lo veo lloro o sea es como me emociona muchísimo porque creo que lo que se logra es tocarnos en un lugar donde el decir y el mirar de los pibes están muy presentes sobre este tiempo y donde creo que todos nosotros podemos encontrarnos ahí en ese lugarcito así que bueno yo quisiera cerrar este segmento esta esta hermosa oportunidad de habernos encontrado acá como más visiblemente de cara al público agradeciéndoles muchísimo y bueno y pidiéndoles que cada uno diga algo para despedirnos así y dar lugar a esta gran frutilla del postre que es la mirada colectiva de niños niños niñas niños y jóvenes ese nada así que este yo todo nada y todo el primero está buenísimo verles las caras ver las caras acompaña las fotos también conocerlos abre mi forma de ver también como otro espectro más ¿no? en relación a las imágenes y escucharlos también y bueno nada yo la verdad esperen que el año que viene vamos a ir seguir yendo para adelante y ya sabemos o ya pensamos algo para proponerles hacer cuando quieran empezamos buenísimo buenísimo grabar una experiencia como decía Diego de haber atravesado este tiempo juntes con todas las fotos con todos los autores y autoras de las fotografías también agradecer a a cindia a analía a todo el equipo de medios en la escuela eso gracias Diego sí sí a medios en la escuela a todos los compañeros y compañeras que estamos aquí trabajando hermosamente a Delfina Victoria Franco y Leo este dos amigos que ahí nos regalaron unas músicas que son Mariano Ripessi y Sebastián Zanetto que ahí muy gentilmente nos compartieron unos temas compuestos por ellos para acompañar las fotos y una frasecita de Alejandro Pizarnik todo lo que tienes en el corazón debe ser manifestado antes de que sea tarde bueno nada mejor que terminar con Pizarnik diciendo que antes que sea tarde ya está el estreno así que nos vemos gracias quédense a ver esta maravilla gracias muchísimas gracias vamos a ver el estreno no ¡Gracias!